¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí soy CienoHacks, damos un nuevo video. Esta vez les traigo un nuevo glitch en The Ryzen Draft, Black Ops 3. Esta vez les voy a enseñar cómo hacer las spikes infinitas y para eso primero tenemos que conseguirlas. Vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a la zona del cohete y esperar a que se active la prueba del fuego. Después aquí se va a activar un botoncito verde, lo tenemos que activar y vamos a ganar con una palanca. Hay que tener cuidado de que no nos quedemos encerrados porque el cohete nos va a dar un insta-down. Y lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí al lado de una maquinita que va a empezar a ponerse los focos de color verde. Ahí ya va uno y se tiene que poner los tres de color verde. Si el último está parpadeando, todavía no está. Normalmente es hasta que se acaba la prueba de fuego. Y ya que está la prueba de fuego, podemos poner la palanca que acabamos de agarrar y nos va a soltar la pieza de la Ragnarok. Justo como lo están viendo en ese momento. Después lo que hay que hacer para la segunda pieza de la Ragnarok es esperar a que salga el Panzer entre ronda 10, 11 y 12. Si consiguen su arco antes de esto, lo que les recomiendo es hacer el paso del easter egg donde activa las cosas que están electrificadas para que el Panzer le respawne antes de esas rondas. Después que lo maten ya les va a aparecer aquí la pieza y ya van a tener la segunda pieza para la Ragnarok. Después lo que hay que hacer es activar la Tesla. Como podemos ver, en una de las bolas va a aparecer la pieza. Puede aparecer ahí o arribita de la Wonderfist. Si les aparece ahí donde me apareció a mí, lo que tienen que hacer es venir a la Wonderfist de patio. Y si les aparece en el otro lugar, tienen que ir al del dragón del principio o más bien el de Elkar. Y tan solo tocarlos, los va a activar. Bueno, después de conseguir todas las piezas de la Ragnarok, lo que tienen que hacer es localizar la Wonderfist que puede estar al lado de la torre o al lado del dragón del principio. Si es que no la han usado o no se la han acabado. Después de esto tienen que activar las spikes y justo cuando las spikes estén a la mitad, tienen que activar la Wonderfist y cuando se esté la Ragnarok acabando, se tienen que tomar el perk para que pueda funcionar el glitch. Cuando se ponga rojo más o menos, es cuando se lo tienen que tomar. Pues cuando se lo tomen van a ver que como se lo va a tomar rápido y van a seguir teniendo sus spikes. Pues van a ver que ya la tienen infinita, no va a ser por tiempo ni nada. Le pueden pegar y todo. La única desventaja de esto es que si un compañero tuyo se muere, la vas a tener que quitar y vas a tener que repetir el paso. Que se haya otra vez que se te cargue la Ragnarok, que es lo más tardado y frustrante por así decirlo. Bueno, lo único malo de esto es que no van a poder revivir a sus amigos y no van a poder clavar las spikes. Pero espero que les haya gustado, suscríbanse, den like y adiós.